Se viene defensor al medio, a la redonda, che, lo que se acaba de perder el jugador Balboa y agarra mal parado a defensor, cambiaron, va Rodríguez, 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 rocha el colo, gol, 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 gol. Colo al lado del once, Juan Ignacio Ramírez, apareció el goleador con la caña de pescar en el área, el colo dijo presente, gana el bolso en media hora del segundo tiempo, 1 a 0. Bien Fagundes en zona de volantes pero bien centrado ahí, jugaron el pase, la abrieron a la derecha, le quedó al Pumita Rodríguez, lazó el centro remate al arco, el guardameta Rossi que da rebote hacia el medio y con la caña de pescar estaba Juan Ignacio Ramírez para rematar de frente al arco al borde del punto penal, cambiar derechazo por gol. Falló Rossi, acertó Juan Ignacio Ramírez y acertó Repeto en hacer el cambio, pocos segundos en el campo de juego y marca el gol. Nacional gana 1 a 0, en el global del partido había sido un poco más llegando al arco violeta que el equipo defensor. Vos fijate que de una jugada que pudo haber sido gol de defensor que le erró a la pelota el delantero violeta, el contragolpe de Nacional que va desde la derecha hacia la izquierda, viene hacia el medio, y aparece uno que es la primera pelota que toca, que muchos se preguntaban para qué lo habían traído y empieza a contestar. El Colo Ramírez a lo 9, a lo goleador, a lo jugador, pescador, adentro del área para poner el 1 a 0 para el equipo tricolor. Fútbol 88.1 FM, Punta del Este.